La tarde de este martes fue celebrada una rueda de prensa para dar a conocer parte de la temporada de toros de este 2016, destacando la contratación de Rodolfo Rodríguez, el pana, leyenda taurina que ha buscado siempre triunfar en las ventas sin conseguirlo. En la primera corrida de la temporada, programada para el 1 de abril a las 8 de la noche en la Plaza de Toros Alberto Valderas, vendrá nada más ni nada menos que Pablo Hermoso de Mendoza, el mejor rejoneador del mundo, quien ya está haciendo una contratación habitual para esta frontera por lo menos una vez al año. Alternará con él esa noche Arturo Macías y Antonio García El Chihuahua, siendo el encierro de los ganaderías de Los Encinos que aporta dos bureles para el rejoneador y el resto de los corrales de Celia Barbabosa para los toreros de a pie. Mientras que para el 29 de abril también a las 8 de la noche en la Plaza de Toros Alberto Valderas, el cartel lo conforman el primer espada Rodolfo Rodríguez, el pana, Alejandro Talavante y Fermín Espinosa Armillita IV, que lidiarán toros de la ganadería de Begoña. El hecho, como lo mencionas, de traer a toreros como el pana para que debuten en esta plaza, un torero con mucha historia, con mucha trayectoria, ya podemos decir que a nivel mundial porque ya pisó plazas de Francia, de España, desde luego plazas mexicanas con muchísima importancia. Y entonces le faltaba venir a Ciudad Juárez, por eso es que lo pudimos convencer para que a esta, digamos que la recta final de su carrera pudiera debutar aquí en esta Plaza de Toros. Así es que es una plaza que le hace mucha ilusión a él, alternando con figuras de la talla de Alejandro Talavante para el día 29 de abril y con el maestro Palomoso de Mendoza. Creo que no podemos arrancar de mejor manera la temporada 2016. Estamos muy ilusionados con estos dos carteles, como acontecimientos taurinos. Sí, así es. Yo creo que se va a dar un agarrón muy fuerte entre el Cejas, el torero de Cejas y con el torero de Chihuahua, que son dos toreros de características muy similares. Lo que es la entrega, la lucha, el rebatirse las palmas, entre los dos yo creo que va a ser ahí un mano a mano muy interesante que vamos a poder aprovechar. Y bueno, pues alternando con la presencia del maestro Palomoso de Mendoza, que es un rejoneador ya de todos conocido y que está debidamente posicionado con el público que gusta de lo que es el torero de caballo, pues creo que vamos a tener una gran tarde de toros. Terminar de consolidar las carreras de los novieros que han estado triunfando en plazas de la República, creo que hay que buscar un nombre. Es una gran opción lo que tú mencionas, pero hay que buscar un nombre que esté bien posicionado y que sea muy interesante para la gente de Ciudad Juárez, el que pueda ser testigo de una alternativa de un novillero que esté tomando ya mucha fuerza. Creo que hay novilleros mexicanos muy interesantes ahorita y faltará que ahorita que están las novilleras en Aguascalientes y que luego vengan algunas otras plazas de la República haciendo lo que son las novilladas, pues ya más adelante aquí en Ciudad Juárez poder dar una alternativa para algún joven mexicano que pueda tener interés aquí en Ciudad Juárez.